Este es el programa de desinfección que se está llevando a cabo en la Plaza de Mercado de Torcoroma a partir de antier convenio con la Secretaría de Salud. Todos los días se estarán llevando a cabo esta funicación, tanto en la parte interna como en la parte externa de la Plaza de Mercado de Torcoroma. Desde luego, agradecer también a la Calde Distrital. Es sumamente importante haber logrado que se ejecute, que se lleve a cabo esta desinfección todos los días.